hola a todos y bien una vez más al kennedy kiosk new y espero que hayan tenido unas felices fiestas y feliz año nuevo a todos realmente quería iniciar con un vídeo este año que debería de haber usado para terminar el año pero yo creo que es más chulo ir en retropestiva cuál es la palabra una retrovisión de lo que vimos en el año de 2019 y voy a empezar por ejemplo no puede llegar a una lista de 10 cosas que me gustaron y de 10 cosas que no me gustaron sólo voy a ir con cinco y cinco y voy a declarar aquí las cinco cosas que no me gustaron del 2019 en cuanto a nintendo vamos a empezar por perder a otro de los grandes ciertamente ya habían sufrido un poco o mucho dependiendo cómo eres con la partida y fallecimiento obviamente de satoru iwata entonces fuera de eso nos quedaban otros grandes como shiru miyamoto reggie sabemos que algunos se enfocan en crearnos los juegos otros están por otro lado pero reggie era como la cara de nintendo para la mayoría de nosotros porque él cubría nintendo de américa en el presidente de nintendo de américa y cada vez que él salía era muy divertido verlo él sabe ser elocuente y lo demostró una vez más en los game awards de este año sabe convencer sabe decir lo que tiene que decir y nos entretiene a todos y cuando no se utiliza como un meme y realmente esos memes de él son una curis y funcionan bastante bien yo lamento mucho que él se tuviese que ir pero hay que darle espacio a la carne nueva eso siempre va a ser así y creo que dog bowser por el hecho de que se llama oa tiene de apellido bowser ciertamente debe de eso ya de una vez lo une a una cura y el hombre es muy social el postea mucho en twitter eso él es él está ahí no es lo mismo que reggie pero sé que lo vamos a apreciar aún más con el tiempo también fue un poco decepcionante para mí yo siempre me quejo cuando nintendo no como que no le brinda a sus propios usuarios porque por ejemplo si usted iba a saltar con un nintendo switch remodelado porque no se lo brindas a los que compraron el suech o sea como danos una forma de cambiar el anterior por el nuevo especialmente porque esa versión remodelada debió ser algo que tuviese también los joy cons arreglados con el asunto de los drift soy yo siento que esa revisión fue lo más ridículo posible porque ha hecho personas tener que gastar otra vez en un nuevo soy solo por horas extra de batería porque definitivamente en ejecución la mayoría de los juegos no se nota la gran diferencia si acaso no hay alguna porque el switch light no importa eso o que eso tiene sentido pero es esa remodelación del switch sin arreglo en los joy cons y para el como no haciéndolo accesible para los que ya tienen un switch porque técnicamente un switch pro ya es otra cosa pero ese switch es solamente el mismo switch remodelado con una revisión no es justo que solamente en ciertos países algunas tiendas se respetan y asumieron la responsabilidad de brindarle una forma de cambiar su switch viejo por este nuevo ellos lo hicieron en algunos lugares yo creo que vi en game stop si no fue que tú llevabas tu switch viejo y te daban el nuevo y pagaba 100 o 50 dólares una de las dos cosas el punto es que es menos que comprar la consola entera otra vez esa revisión fue patética y qué sé yo como que molesta tú sabes que o si yo tengo el switch pero hay un switch mejor que el que yo tengo lamentablemente eso incomoda un poco especialmente si no ha pasado mucho espacio de tiempo sea cuatro años ok pero un año y medio no 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 para pila de estúpido no no eso no me gustó el reinicio de metro el hecho de que metro porque porque nos anuncian breath of the wild 2 sabemos que van a hablar de mario tarde o temprano le dan apoyo a todos sus títulos y de metro y nada o sea después del samus remake 2 están esperando ansiosas en metro para en 4 y nos saltan con este reinicio y si si es para que el juego sea mucho mejor y esté bien hecho perfecto el problema es que algunos yo siempre estoy viendo como que el tiempo no sobra no queda tiempo para uno disfrutar esas cosas así a una gran a un gran espacio verdad ya vaya a un tiempo donde yo por ejemplo nada más voy a poder jugar juegos cuando esté de vacaciones cuando tenga un día extremadamente libre o feriado etcétera esas cosas llegan a pasar entonces esos juegos así tan grandes y geniales como celda pero por todo el metro y prime 4 son juegos deberían de salir ya también afecta más a mí en lo personal pero es la larga espera entre metro para entré y la siguiente ha sido eterno y nada que aparece entonces no hablaron nada ni siquiera otra vez el título es nada que se ha hablado de nuestro plan 4 y eso es la mental porque es un juego que de verdad yo estaba esperando mínimo para este año y ahora no se sabe para qué año va a ser si acaso el siguiente o finales del siguiente y la gente lo dice como tan chilling así eso va a ser perdón mi 22 eso no es fácil de escuchar señores no es nada fácil la falta de nintendo en el game awards yo de verdad me tiré eso entero y esperaba mucho de nintendo y no vimos nada es tan lamentable yo sé que algunos están contentos otra vez encuentran suficiente lo de travis touchdown verdad con homo heroes 3 y el breve de default 2 y que claro nintendo se llevó algunos premios no se llevó el que se debió llevar porque smash se merecía el juego del año pero eso fue muy poco y para el cómo su contenido entre por medio ni siquiera hicieron cortes de avances de los juegos que estamos más esperando como metro en el brefo de wald o por qué no enseñan el trailer otra vez de brefo de wald o o algo así no demostrándonos así en el switch hay juego nos enseñaron juego que ya tenemos todos aunque por lo general si nintendo no ha vendido lo suficiente lo cual lo dudo quieren que la gente compren y ahí estaba en su mario kart su smash su mario bros new etcétera todo eso lo mostraron que son cosas que ya vimos por lo menos para lo que queremos más o estamos esperando más no llega nada no llega nada no llegó nada ese game awards fue un total desperdicio para el que es nintendo fan era más fácil estar en su casa y esperar el listado y los resultados valió la pena el speech de reggie y a mí me gusta green day pero fuera de ahí la fue lamentable entonces como que de parte de tu compañía favorita cuando el e3 de nintendo o la presencia de nintendo en el game awards es tan débil no me gusta y eso va acompañado de la última que es la nintendo en general como que su presencia este año no se sintió fuerte verdad no hubieron tantos directs sus indirects indirects no son algo para abastecer el tiempo son muy como que salen de la nada yo siento que debimos de tener por lo menos un nintendo direct más pero porque no lo hicieron es la pregunta es por qué no lo hicieron que se supone que tenemos que esperar ahora sabemos que el animal crossing viene por ahí el el sino break chronicles nuevo hd de la primera probablemente otro por si demás ya después de ahí yo no sé qué más estamos esperando este año porque metroid no viene breath of the wild obviamente no va a salir si acaso sale de año va a ser a finales del año smash el personaje que nos falta y quizás explicar qué va a pasar con el siguiente paquete dio sí no había mucho que decir que guardarnos sorpresas entonces por lo menos esas debieron de darnos la en diciembre y entonces en enero o febrero empezar con un nuevo direct que tuviese todo lo nuevo pero se fueron por ese lado y realmente ahora estamos como a la espera nintendo que es los que que es lo que nos tienes que los que con que nos vas a llenar el 2020 no me digan que se van a agarrar sólo de breath of the wild 2 porque si breath of the wild cargó el switch literalmente sólo el primer año o los primeros meses pero ahora no estamos a ese nivel no estamos a ese nivel especialmente porque va a salir este año las otras dos consolas y nintendo no ha dicho nada ni siquiera de un nintendo switch pro no hay nada nintendo desapareció técnicamente a finales de este año desde poquito antes del indie direct yo siento que no ha habido nada de nintendo entonces es un poco deprimente pero ya saliendo de la parte negativa vamos a lo positivo del 2019 para mí y voy a empezar por algo que para muchos quizás no es la gran cosa pero a mí me encanta la existencia de mario kart tour en el celular porque el switch si es portable y todo pero no todos los adultos podemos andar con nintendo switch encima y ponernos a jugar un juego en el medio de una reunión social o haciendo filas o demás a veces yo por ejemplo digo que puedo usarlo en un bus un viaje al bus pero yo me mareo cuando juego juegos así y estoy mirando como hacia abajo no es lo mismo con el celular hacia el frente verdad entonces tener un juego bueno para mí fue muy bueno de mario kart en el celular que me entretiene bastante es bastante barato el servicio del golpes aún es estúpido que cobren esa cantidad pero es barato de todos modos para disfrutar con puntos y demás la competencia hace poco le soltar en online en betas o probamos el online ya ese juego se va a poder jugar online contra otras personas que están jugando el juego todo el mundo está los que están pendientes del juego lo mantienen fresco y activo y realmente de mario kart 2 hay muchas ideas que quisiera discutir un vídeo que deben de sacar y poner en la mario kart 9 sea como sea que se vaya a llamar ese juego me ha entretenido bastante me ha chupado muchísimas horas y es en el celular yo creo que es una parte negativa pero para que sea jugando candy crush mario kart y eso yo realmente lo he disfrutado bastante el anuncio de algunos juegos que no pude disfrutar pero que yo le encuentro mucha fuerza e importancia esos juegos que son como ring fit adventure o el cadenzo of hyrule son de los dos títulos que por ejemplo son de este año que yo no pude disfrutar porque no los pude conseguir pero que le encontré concepto tan chulo o sea el hecho de que nintendo está permitiendo sus personajes en otras compas en otras franquicias lo hemos visto antes pero es muy ligero y yo creo que con link ellos lo hacen bastante fácil verdad celda está en mario maker 2 que por cierto es otro juego que no pude conseguir bueno link está en mario maker 2 link está en estaba en su caliber sigue estando porque puede jugarse el juego aún link está en que en el cadenzo juego ese entonces como que eso me gustó muchísimo y dije wow si vemos más cosas como esa mira mario y rabbits que aunque rabbits dentro de un juego de mario de todos modos se siente una mezcla así de los personajes de nintendo en otros mundos y otro universo lo cual hacen que para muchos para poder jugar otro juego así tiene que tener un personaje de nintendo y mira starling battle for atlas yo disfruté ese juego eso no es de 2019 pero starting battle for atlas yo lo disfruté fue por culpa de que star fox está ahí si no hubiese estado star fox yo ni siquiera lo hubiese comprado de juego y el juego es bastante bueno sin fox pero es mucho más chulo jugar sabiendo que tú eres fox mcleod o algunos de los pilotos de star fox eso fue algo super cool lo del hyrule of cannes cannes of hyrule y el ring fit adventure el que no le guste ese juego es porque es un gordo viejo y cansado eso es pues ese es el punto porque ese juego es el hecho de que tú haces ejercicio y estás haciendo batalla rpg yo no voy a soltar esa idea jamás porque lo de nintendo lado el problema era que después de construir los artefactos jugar el juego no es tan chulo unas horas y ya o entretener alguna visita o mira lo que yo tengo hecho en cartón o a tus hijos pero ring fit adventure es un rpg eso sí me llama batallas haciendo crunches y squats retando tu físico especialmente si te gusta ese ejercicio es una forma de agregar unas rutinas de 15 a 30 minutos que son divertidas al día no solamente solamente hacer fechado y ya puedes hacer una rutina de ring fit adventure y yo no estoy viendo el pararse como en el wifi wifi en este ring fit adventure te hace correr te hace trotar te hace squash te hace fechado te hace hacer crunches no sé qué más hace porque obviamente yo no he jugado pero le di demasiado potencial el problema que al igual que cualquier otro juego que trae un peripheral es un poquito carito porque nintendo seguro vende el juego como quiera 60 y también quieren cobrarte el objetivo que tiene para que tú juegues con el juego yo lo encontré bastante chulo y es una lástima que no los pude jugar pero me encantó los conceptos en otros juegos este año de 2019 pero siguiendo por ahí mismo juegos del 2019 este año yo jugué yoshi jugué pokemon jugué luigi mansion jugué the legend of zelda jugué mortal kombat jugué astro jamie jugué sonic racing transform entre otros pero esos son los que más recuerdo ahora mismo claro jugué starlings pero porque lo tenía trazado pero estos otros juegos que jugué todos me encantaron todos fueron excelentes ya sea bonito como el juego de yoshi volver a la infancia como el juego de pokemon lo excelente que es celda siempre el hecho de poder jugar un juego de mortal kombat después de años en una consola de nintendo el increíble gameplay de astro change que ya cualquier juego que se juega como devil mccry 2b o como sea que se llama el juego de 2b la automata todos esos juegos de planning games que son de acción son lo máximo me encantan los juegos de carrera y lamentablemente sonic racing transform no vivió a mí sonic team racing no vivió no duró lo suficiente pero la música de ese juego y el gameplay es tan fantástico es una lástima luigi mansion fue mi juego favorito de este año definitivamente el mejor juego que jugué este año me encantó desde el gameplay la idea la historia la música todo el juego fue excelente es muy bien yo no puedo dar los 100% porque obviamente que tiene que tener algunas cositas malas y si las tiene pero se bloquea tanto por lo bueno ese es otro juego nivel calibre super mario odyssey o the legend of the breath of the wire se lo estoy dejando saber de verdad ese es otro juego nivel a esa escala no es no es un error jugarlo o sea tú compras el juego y no vas a tener fallo vas a divertirte bastante eso es lo que más me gustó y para el common internet le está dando apoyo el cual le encuentro algo estúpido que ellos lo estén cobrando el dios y comparado con mario odyssey que realmente nos dieron dios y gratuito por un año entero mientras que luigi mansion nos falta unos tres meses para ver ese dios y activo y para cómo es algo que que se yo para el multiplayer que realmente son si lo hubiese agregado historia o eso hubiese sido otra cosa pero más cosas para el multiplayer tiene sentido porque realmente ellos se han dado cuenta que la gente está jugando online luigi mansion y es porque el online de luigi mansion es divertido y para colmo hay hay desbloqueables que están ligados a jugar online so hay muchas personas con los comprensionistas como yo que estamos jugando luigi mansion porque queremos completar ese récord y hay que jugar online para eso eso está súper cool los juegos fueron fantásticos yendo a por smash los personajes de smash definitivamente smash es mi juego favorito y el hecho de que smash ya lamentablemente yo no juego competitivo ni voy a torneos y etcétera si smash no tiene algo para yo volver a él es difícil que yo lo vuelva a tocar si estoy jugando otros juegos entonces ya mis amigos no se juntan conmigo no jugamos a smash so cuando ellos si anuncian un nuevo personaje que yo vuelvo a smash solamente para completar el spirit board o irme a volver el personaje elite online jugar y conocer nuevo personaje los cuatro estuvieron chulisimos joker es súper cool independientemente de que esté roto banjo me encanta su gameplay es tan simple y divertido y para cómo tiene algo que realmente lo ayuda a sobresalir que es algo que por lo regular los dios si tienden a tener tenemos el giro que realmente fue una cura por parte de sacro incluye ese personaje es un ítem jugable y eso de tumba totalmente la idea de lo que él quiere de lo que quieren los competitivos con solamente su uno contra uno y nada de armas giro es una arma totalmente y terry es súper divertido de usar bastante fácil y es muy cool y no se siente como roto claro que su mecánica se siente estúpida y op pero es tan fácil de bloquear que ciertamente no es la gran cosa ese personaje está bastante cool y por ahí mismo nos vamos con smash con la quinta cosa que me gustó de este año es que los leaks y esas estupideces que a ustedes les encanta hablar y ver hasta el sol de hoy aún no sabemos quién es el quinto personaje y aunque se descubra ahora en el 2020 antes de que se anuncie nintendo y sakura y su equipo y demás han tapado perfectamente el personaje siguiente durante el 2017 final de porque si sakura hizo el vídeo de terry diciéndonos que a este vídeo está grabado hace dos meses él definitivamente estaba trabajando ya en el último personaje todo este tiempo y seguro empezando con el siguiente bache y nadie sabe nada solamente leaks exagerados y falsos y probablemente estúpidos o esas son las cosas que no me gustaron y las cosas que sí me gustaron del 2019 cuando se trata de nintendo qué tal ustedes qué fue lo que menos le gustó qué fue lo que más le gustó déjenme saber en los comentarios déjenme saber si tuvieron un feliz año nuevo y espero que tengan un año nuevo fantástico 2020 es un número par tiene que ser bueno y balanceado ahora estamos con un balance so disfrútenlo saquen lo mejor de él y hacia adelante logren retos logren metas logren sueños no se queden estancados y disfruten otro año más de vida que espero que tengamos todos cuídense mucho happy gaming happy smashing nos vemos en otro episodio del de chaos new hasta la próxima chicos